Hola gente, ¿cómo están? Soy Carlos, un colombiano acompañado de esta perrita viajera que se llama Hany y con nuestro escarabajo de 1966 estamos recorriendo de Colombia a la Patagona. Si quieren saber mucho más de esta vida, síganos acá. Nos tomamos todo el parqueadero, las casas rodantes. Acá tenemos una de Estados Unidos, luego sigue una colombiana, luego está una chilena, otra chilena. De verdad, qué increíble la familia viajera que tenemos acá en Cuenca. Por eso es que acá mucha gente se queda atrapada en esta ciudad tan maravillosa. En serio que fue algo espectacular. Y miren las casas rodantes de todos los tamaños, de todas las maneras, con techos, bueno, con carpa en el techo. Otras de manera interna. O sea, de todo tenemos acá. Grande, pequeño. Qué juicio, parche. Haciéndole el aseo a la casa. Imaginarán que la más grande es la mía, no mentira, es la más pequeña de todas. Siempre resalta por eso. Entonces aquí vamos en esta historia de Cuenca. Entonces a cinco minutos o dos minutos de donde estamos parqueando. Este parque se llama el Parque del Paraíso. Y la verdad que el nombre, en verdad, le queda muy bien. En serio. En este parque tenemos de todo. Hay agua, hay wifi, el clima está agradable, la naturaleza. En la mañana sales, haces ejercicio. Está increíble este lugar. Cuenca está rodeado de muchos ríos. Ya lo vamos a ver más adelante. Explicado por un local. Y nada, esto es súper, súper atrapante. Alguien está súper nerviosa. Porque quiere entrar al agua, miren. Quiere corretear los patos. Acá está la negra antes de darse un chapuzón por accidente por corretear un pato. Y luego el chapuzón quedó súper activa. Qué parche de loco. Bueno, entonces les vamos a contar lo que es el desafío de lavar a Blanquita en Ecuador. Optimizando tiempo y recursos. Para ello, pedimos la ayuda de los muchachos de Andamos Sueltos, que también son otros parceros paisas colombianos que nos vinieron aquí a ayudar a bañar a Blanquita. Entonces, estos son unos autolavados. Hay varios acá en Ecuador. Y funcionan de la siguiente manera. Tú colocas en... Como que hay una máquina donde colocas el dólar y por un dólar tú obtienes tres minutos de agua a presión o agua con jabón. Entonces, como que activas ahí y tienes para pausar y para cambiar cuando está en agua, cambiar a agua con jabón. Pero lo que se nos dio a nosotros la impresión es que hay una clave acá para que esto sea negocio y sea rentable para los autolavados. Y es la siguiente. Cuando tú le estás echando agua, ellos te ofrecen que te regalan espuma. Entonces te dicen como, ¿quieres echar la espuma? Tú le dices que sí y luego de que le echan espuma, pues vas a tener que gastar más al momento de sacar el agua, a sacar el agua, pues la espuma del carro. Entonces ahí vas a gastar más. Nosotros con dos dólares pudimos lavar a Blanquita, dos dólares. Utilizamos uno como para echar agua, jabón, todo el tema y otro para desenjuagar. Son tres minutos y toca hacerlo muy, muy, muy rápido. Eso sí, las mangueras tienen buena presión. Y luego de eso tienes, por un dólar, tienes 15 minutos que te prestan la aspiradora. Entonces ahí está todo, de una para lavarla. Cuénteme cómo les parece que quedó. Y otra cosa, ¿esto existe en sus países? ¿No existe en sus ciudades? ¿Qué les parece este sistema? ¿Les parece muy bueno? ¿No tan bueno? ¿Cómo lo ven? Bueno gente, ¿ustedes conocían este auto? ¿Habían visto alguna vez este tipo de auto? En Colombia yo nunca lo había visto, nunca. La primera vez que yo lo vi en Ecuador me pareció muy, muy, muy curioso. Me llamó muchísimo la atención porque es un auto muy diferente. Es un auto que pareciera, en un momento dije como, pareciera que le hubieran cortado la parte de atrás y lo hubieran convertido en camioneta. Lo que sí es, es que es muy funcional, es demasiado funcional. Me cuentan que, no sé, la gente que emprende mucho tiene este tipo de autos y es súper bueno y resistente. ¿Tú habías visto estos carros allá en Chile? Tatsun llegaron, pero muy poco y este modelo no llegó. ¿Nada de pitbull? ¿No? ¿Solo auto? Sí, algunos autos según yo, como station, pero más chiquitito, como intento de station. No lo veo. Ahí. Son de piloto con piloto, corría asiento atrás y una maleta un poco más grande. Ahí, ¿eh? Es un auto normal, digamos. Pero así, picap, no llenaron. Pues yo nunca había visto una Tatsun picap. ¿Aca cómo las conocen? ¿1200, popularmente? Sí, además, popularmente será de aquí, tú dices, una 1.200 y es, la tienen ya graficada a este carro. ¿Es una Datsun? Es una Datsun, sí. Este es un, este es un motor a 12, de cuatro cilindros, con árbol de levas, distribuidor a platino, con bomba de gasolina tradicional a pulsos y caja manual. Desde el 75, esta parte del frente cambia muchísimo con los nuevos del 90, porque ya los faros vienen cuadrados, estos faros acá vienen redondos. La idea es que Cuenca está cruzado por cuatro ríos. El uno se llama río Tomebamba, el otro río Machangara, otro río Yanuncay y el río Tarqui. Los cuatro ríos desembocan en una parroquia que se llama Paute, pero los cuatro, los dos principales del río Tomebamba y el Machangara son aguas exclusivamente que bajan desde el Cajas. Ahora vamos a darnos un paseo en este auto, acompañados de nuestro parcero Denis, y vamos hacia el Touring. ¿Quieren saber qué es el Touring? Sigan viendo acá este video. Miren este lugar, esto es en el Touring, es el mirador Touring, pero lo bueno de salir con personas locales es que te llevan a miradores diferentes. Desde acá se alcanza a ver como una parte, digamos que está medio escondida desde el mirador, y solo es subir unas escaleras como por cinco minuticos, ya vamos a bajar, y se dan cuenta que es una, la verdad desde acá la vista es increíble, entonces súper recomendado, miren. Allá al fondo se alcanza a ver la plaza principal del Touring, pero desde acá la vista es muchísimo, muchísimo mejor. Acá está la negra posando desde el Touring. ¿Qué es el Touring? El Touring es muy famoso en Cuenca y es un mirador en el cual podemos apreciar, creo que un 80% de la ciudad está súper lindo, súper bacano, súper turístico también, pero la verdad que la vista vale la pena. Se ven los techos rojos, el verde, porque también está rodeado de muchos parques, cuenca, está muy, muy, muy lindo este mirador. Más suavito, pero está con jede. O sea, no es la modificación de la salida del caño de escape. Del escape, claro. ¿Qué dice? Hoy día de mercado, señoras y señores. Levantamos temprano a venir a un mercadito que chiquiezare solo los sábados, en la plaza Herrero, creo que se llama, ya les muestro. Y todo súper orgánico, súper lindo. Y vi unas cosas que me parecieron muy, muy interesantes. Vamos a ver qué es. Feria Agrícola Plaza del Herrero. Entonces, vamos a ir a descubrir. A ver este mercado. Bueno, lo que me llamó muchísimo la atención del mercado es esto. Se llaman tortillas. Hay tortillas de choclo, tortillas de maduro, hay tortillas de harina de trigo. La verdad, está lleno de estas tortillas y para mí son arepas. Son increíbles, muy, muy ricas. Para mí me quedo con la tortilla de choclo. Para mí es como una arepa de choclo, bien quesudita, súper deliciosa. Bueno, ya me la acabé. Tengo el choclo. Con queso. Muy ricas. Parecidas a ser, bueno, es igual que una arepa, pero la verdad es muy rico. Vamos a pedir para llegar. Estas bolsas son, bueno, maíz, frijol y como peto, el maíz blanco, pero ya viene cocido. Nos vamos a llevar esto ya cocido, listo para comer. Y con eso nos ahorramos la cocinada. Esto me parece genial. En los mercados se consigue lentejas, se consigue todo. Ya luego les voy a mostrar eso. ¿Ves si esto es las botellas que es chicha? La chicha de jora y jugo de caña, le dicen el guarapo. Ah, jugo de caña. Y este es la chicha y el guarapo. La chicha y juguito de caña, qué rico. ¿Cómo está el jugo de caña? Ah, sola. La chicha y jugo de caña.